el sistema educativo y que todos los proyectos que puedan ser más o menos que enriquece por el estado centro, pues parece como que no interviene o le resultan un poco indiferentes y somos nosotros los que tenemos que soportar esa carga. Entonces, nos ha parecido importante que el punto de vista de la inspección esté aquí, también porque tenemos la respuesta de que ellos, precisamente la inspección del país trasco, como os he dicho antes, participó en una acción cada 200 puntos, os ha explicado Octavio antes, esta acción que también forma parte del nivel escolar, pero que, como ha dicho Octavio, es de mayor contabilidad. Entonces, el tipo de instituciones que participan son instituciones de pobre envergadura y en este caso participó a la inspección con otras inspecciones europeas, como está indicado en las diapositivas, y con dos universidades europeas. Entonces, eso, un proyecto de otra envergadura, pero que nos puede venir bien también para que ella nos dé su punto de vista. Entonces, Rosa, bueno, ¿qué ha supuesto para la inspección esta entrada y la inspección europea a través de este proyecto de la inspección? Bueno, pues para la inspección lo mismo, lo mismo que para cualquier centro que haya estado o que empiece en un proyecto europeo o que haya ido a un proyecto europeo. Es ese abrirte a una ventana, una ventana tremenda, pues de otras experiencias y otras realidades. Yo creo que ha sido un... estamos en el proceso todavía de recoger lo que ha supuesto estar en estos dos años, de 2015 al 2017. Todavía estamos recogiendo. La verdad es que la experiencia fue muy impactante para los cinco inspectores que estuvimos en el equipo, como éramos cinco, dos de Vizcaya, yo estaba aquí solo en Ipuzgua, otra de Álava y luego de la inspección central del agua, pues dos inspectores generales. Para nosotros cinco fue un impacto tremendo y el trabajo de difusión para el resto de la inspección, pues cuesta. Cuesta porque no se ve como una cosa como propia, hay que trabajarlo mucho. La comunicación con uno o con otro a nivel zonal, a nivel del urralde, pues también es muy importante. A veces tenemos éxitos en explicándolo. Los chicos del equipo, pues en nuestras zonas, otras veces no, se nos ve como un poco... Lo que os pasa a vosotros, es que es exactamente lo mismo. Lo que os pasa a vosotros, pues es una cosa de inglés. Me ha parecido muy interesante la reflexión que ha hecho de lo que es el... La dificultad del idioma. En cuanto ven, ah, es en inglés, entonces no. Por favor, cuando hoy en día hay un montón de aplicaciones con el móvil, con todo, que tú... Yo veía dos profesores con el móvil en medio, una aplicación que uno hablaba en su idioma, lo traducía al idioma del otro, sin ni siquiera tener que utilizar el inglés, o sea, sin estar el inglés por medio, una aplicación en el móvil y entendiéndose perfectamente entre los dos. Es un proyecto de estos europeos. Entonces, estamos en eso. ¿Qué ha supuesto para la inspección? Pues una ventana que se nos ha abierto. El trabajo que hemos recogido ha sido pues una comparación de sistemas de inspección completamente diferentes que hay en los diferentes países. Hemos aprendido cómo no hacer las cosas, porque hemos tenido los socios en el proyecto donde la inspección es inspección punitiva, hace evaluación. Nuestro proyecto era sobre la evaluación de los equipos directivos en la práctica docente. Y hay países donde la inspección se pasa una semana entera en el centro para realizar la evaluación. Van equipos de dos o tres inspectores, realizan la evaluación y después de esa evaluación el centro viene una nota. Y esa nota se publica en la prensa con unos rankings. Eso lo tenemos en Inglaterra, lo tenemos en Vitoria, lo tenemos en USAID, lo tenemos en los socios. Claro, eso conlleva unos sonorios, unas consecuencias que desde luego nosotros no íbamos por ello. Y fue algo, a lo largo de los dos años del proyecto, las discusiones que tuvimos, el aprendizaje a través del diálogo que tuvimos y cómo conseguimos los productos intelectuales finales que tuvieran un enfoque, esa evaluación que queríamos enseñar, que tuvieran un enfoque formativo. Para nada, un enfoque sumativo de que yo hago una evaluación y al final pongo un acto o no acto o incluso de hecho o de ciego o centro o lo que sea. Eso fue algo. Pero para nosotros fue un reafirmarnos en nuestra labor de supervisión o de evaluación, pero de evaluación incendida, con un largo camino de proceso que ayuda de mejora y demás. Entonces, bueno, estamos en el camino todavía de expandir lo que hemos aprendido el equipo de Erasmus, expandirlo al resto de la inspección. A raíz de eso, de este proyecto, también lo que ha supuesto que la inspección es un proyecto que hay ahora de job shadowing con Irlanda. Irlanda tiene un sistema de evaluación o de supervisión de centros que nos parece muy interesante y entonces nos hemos puesto en contacto con ellos y lo que sí teníamos claro es que para realizar esta actividad de job shadowing ninguno de los cinco que estamos en el equipo íbamos a ir. Teníamos que extender eso a la participación de voluntarios de la inspección que quisieran ir. Y estamos diciendo, bueno, que el idioma, vale, hay que tener un mínimo de conocimientos, de idioma, pero que hay que ser valientes, que hay que ser valientes y hay que ser para adelante. Que hoy en día yo digo, las nuevas tecnologías son muy importantes. Y es mucho a veces mucho más interesante o más importante, en vez de saber exactamente lo que te ha dicho el producir, el entenderlo y demás, el ver gestos, ver actitudes, ver espacios educativos, ver coordinaciones, ver procedimientos. Esa información que te traes de otros países es importante. Me acuerdo de temas de una de las participantes que viene, una de las cejas, que el primer viaje que hicimos fue a Cumria, la diversidad de Cumria, su nivel de inglés era muy bajo, igual tenía una dos de inglés. Y bueno, a través de todos estos años que hemos estado en el proyecto, últimamente hemos estado en Belgrado y yo he alucinado con ella, o sea, cómo se ha defendido y cómo el mismo proyecto le ha impulsado a ella de tener un poco de nivel de inglés, pero tener muchas ganas, porque se le tendió la mano para que se apuntara. Ahora, bueno, es una de las más entusiastas y más participativas en las actividades que estamos haciendo. Muy bien, y esta recomendación de la ciencia de los compañeros, compañeras en inspección, y este cinco minutos. Podemos evitar que lo que se apuntara.